Bueno, básicamente es un libro dirigido a directores, a profesores de la escuela básica del país, especialmente profesores de la escuela pública, en donde lo que se hace es reflexionar sobre el presente y el futuro de la educación, el papel que van a tener los directores, los profesores, cómo van a cambiar los métodos de enseñanza, qué se espera como producto educativo, es decir, qué se espera como estudiante en términos de competencias, de capacidades que debería adquirir, cuál va a ser el papel de las nuevas etnologías en la formación, los positivos cambios que se esperan en las prácticas educativas, por ejemplo, la posibilidad de que existan profesores de otros continentes que estén enseñando vía la red de navegación a chicos que están aquí en la selva, o en zonas aymaras, o en zonas quechuas, todo eso está ya no dentro del campo del sueño, sino dentro de la realidad que el mundo va a vivir en los próximos años y para los cuales tendremos que estar preparados. Hay otros cambios que tienen que ver con los diseños curriculares, las matemáticas, las ciencias van a ser programas universales, es decir, lo que se enseña en Finlandia, lo que se enseña en los Estados Unidos, va a ser lo mismo que se enseña en el Perú, quizás con algunas pequeñas adecuaciones, pero las competencias que requiere un ciudadano global van a ser las mismas. Entonces, lo que nos da en esto es una transformación bastante profunda de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes, de nuestras formas de trabajo. Y tras la pausa exigen el cumplimiento de condiciones...